Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Eliof Gil, soy un artista plástico, un apasionado del mundo de las manualidades, pero sobre todo de la pasta flexible, de esta increíble materia prima con la cual podemos transformar esto en esto. Y bueno, esa magia, ese poder de crear, de transformar a través de la pasta flexible es lo que me tiene aquí, pues tratando de compartir contigo un poquito de pasión por las manualidades. En esta ocasión voy a hablarles de algo que estoy seguro que si tú eres de mi generación, ya cuarentones, cuarentonas o para arriba, chavos rucos, van a vivir y revivir conmigo de muchas, muchas experiencias cuando hablemos de las revistas de manualidades. Y es que antes de que existiera SanPinterest, que pudiéramos googlar, que pudiéramos tener opción del internet, con un celular simple y sencillamente buscar algún modelito, algo que nos inspirara o nos pudiera guiar para hacer las figuras como queríamos, o aprender incluso, pues lo que hacíamos era ir a los cursos de manera presencial. Y una de las herramientas principales eran precisamente las revistas, las revistas de manualidades, que yo de manera particular, pues bueno, tengo una colección un poco, no sé si es grande o chica, pero la tengo guardada en mi bodega, aquí en mi taller y ahorita que me puse ahí a revisar y acomodar, dije, híjole, tengo que compartir esto con mis creativas porque las tengo, bueno, almacenadas en carpetas y pues quiero abrir esta carpeta, ojearla con ustedes porque estoy seguro que vamos a encontrar grandes tesoros que vamos a coincidir en algunas o en muchas de las revistas y me va a encantar leirlas, me va a encantar saber su opinión, saber qué revistas tienen o no sé, compartamos sus ideas, cómo es que ustedes conseguían sus revistas, pronto, al menos a mí en mi caso que vivo en provincia, era un relajo, tenía que ir de pronto a las expos manualidades, ya llevaba mi dinero y ahí dejaba un montón de lana en las revistas, fui a un en Córdoba, Veracruz, un lugar donde junto a la terminal de autobuses en donde sacaban así como que arremate revistas y ahí yo medio y me clavaba así literal a buscar revistas de manualidades para poder pues atesorar y hacer crecer mi acervo de revistas, tener todo esto que a lo mejor para mucha gente sea papel, pero para mí es un tesoro y estoy seguro que para ti también y me va a encantar leerte, que compartas conmigo tus opiniones y qué revistas son las que tienes, cómo las conseguías, no sé, lo que me quieras comentar acerca de las revistas de manualidades, sobre todo de pasta flexible que tú también estoy seguro que tienes. Y bueno, vamos a comenzar a ojear, abrir esta carpeta en donde tengo como mis revistas preferidas de pasta flexible y tengo una que para mí es súper especial porque incluso la tengo guardada en su empaque, aunque usted no lo crea, yo estoy seguro que esta revista algún día valdrá oro y miles porque para mí lo vale y miren, está así guardadita, perfectamente sellada, es mi revista preferida, la verdad, esta es el volumen 4 de pasta en sal de figuras de pasta de sal y a mí me gustó muchísimo porque pues te enseña cómo hacer ramos de novia, pero nosotros compré dos y una de que hay guardada en su bolsita original porque de hecho yo empecé o entré al mundo de las manualidades, lo he hecho en muchas ocasiones por admiración a una gran artesana que yo amo por todo mi corazón, que es mi prima Elizabeth Marías Franco, le mando un besote, porque yo la iba a visitar y la veía a través de sus encorridas, es como, yo algún día quiero trabajar como ella, hacer este trabajo tan maravilloso, estas manualidades, por ella fue mi primera motivación. Y pues bueno, todo tiene ahí como un círculo, primero mi prima Liz, después yo compraba las revistas estas, yo quería aprender y trataba de hacer mis experimentos en casa hasta que conozco el sistema manualidades y pues bueno, por eso esta revista es tan especial para mí. Pero bueno, ya les eché mucho rollo, vamos a seguir ojeando, vamos a seguir viendo un poquito esta carpeta, un poco de lo que tengo, de las figuritas que a mí me apasionaban y que yo quería aprender a hacer y hubo incluso muchas que ni siquiera hice, ya tengo la revista y espero algún día tener el tiempo de sentarme a hacerlas, pero estas revistas para mí son un tesoro, de verdad que no es solo papel, estoy seguro que para ti tampoco es un tesoro invaluable tus revistas de pasta flexible y de manualidades en general. Y vámonos ahora sí de lleno a abrir estas carpetas, yo las tengo clasificadas por materias, por decirlo así, de pasta flexible, de pintura textil, etc. Aquí tengo ya la famosa revista que les contaba también, guardo algunas impresiones que hacía antes, ¿se acuerdan que cuando empezó así como que el internet yo me daba por imprimir? Y tengo por ejemplo esta revista que a mí la verdad me encanta, porque me acuerdo que esa figura la hice, la pinté, si mal no recuerdo, en alguna bolsa, me llamó muchísimo la atención, porque además cuando empezamos el tema de hacer los ojitos, no sé ustedes, pero a mí era lo que más se me complicaba de pronto, y esta revista me acuerdo que la amé, amé totalmente esta revista de curso práctico de ojos humanos, y bueno también muchas de madera construy, antes de conocer a la maestra Claudia Gaona, que me encanta, porque la madera construy pues bueno va mucho con la pasta flexible, y pues bueno yo todo lo que veía ahí de las revistas de repente se paraba, no guardaba todas porque si no tendría un relajo, pero arrancaba las principales páginas, y miren esa es la revista que les decía, que es mi preferida, porque bueno venían como muy bien explicadas, creo que nuestra generación era como más de leer, entonces si se acuerdan, te decía por ejemplo el ramo era el número 109, entonces buscabas la foto del 109, y te ibas guiando, ibas leyendo, pues el paso a paso no era como aquí en los videos, sino veías la imagen, pero te ponías a leer, te ponías a checar, y te salían así igualitos los ramos, y lo hacías como te decían las instrucciones, era como otra manera totalmente diferente de aprender, pero muy muy padre, y pues estas revistas la verdad eran muy bonitas, porque te daban muchísimas ideas, además en aquella época pues se usaba mucho todo este tipo de recuerditos para los eventos, los ramos, el decorar las velas, no sé, hacer algún rosario, decorábamos incluso las copas o los cubiertos con los que se partía el pastel, se hacían diferentes tipos de ramos, no sé, todo tipo de cosas, y miren por ejemplo esta página me fascina, porque cuando vemos todas las herramientas, los utensilios, no sé si esto es, pero yo me acuerdo cuando me empecé a hacer de las cosas, ahora sé que a veces hasta los calzones dejaban de comprarse para ir a las expos a comprar tu herramienta, y la verdad es que bueno, fue muy 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 bonito, ¿no?, en esta época de las revistas, mira esta revista del Cisne de Manualidades, de las primeritas que hacen que yo fui con mi querida maestra Yolanda González Almaraz, que le mando un besotote y mil bendiciones, siempre siempre siempre, porque bueno, ahí fue mi cuna, mi casa, y empecé a aprender a hacer todas estas maravillas que ustedes ven aquí en estas imágenes, fue lo que a mí me motivó mucho para pues seguir creciendo, seguir capacitándome, pues bueno, aprendiendo todo, absorbiendo todo lo que se pudiera de, pues, todo este arte maravilloso. Estas revistas me acuerdo que a mí me encantaban, son de diferentes marcas, pero bueno, vienen muchísimas ideas, si yo las compraba, les digo, a veces ni siquiera hacían los muñequitos, esos conejitos me acuerdo que sí los hice, pero era como adictivo, era adicto a comprar, a ver estas revistas, veía las portadas y compraba y compraba y compraba para un día hacer las cosas, y bueno, las abrías y lo primero que te encontrabas era esto, el sumario, el índice, que era como el gogle de aquella época, en donde bueno, podías ponerte a ver dónde venía el pirata, dónde venía la muñequita, y pues bueno, qué bonito, ¿no? Dicen que recordar es vivir, de repente abrir, ver estas revistas con ustedes, para mí es, pues, abrir un baúl de recuerdos, es ver tantas imágenes, tantas revistas que de repente eran tan, las buscaba, y pues bueno, tienen un valor muy, muy especial, aquí me encontré también, por ejemplo, con esta invitación a la expo manualidades, es de 2015, me parece, pues bueno, cuántos recuerdos y cuántas cosas bonitas, si no sé si ustedes se acuerdan que te regalaban al entrar a la expo una bolsa con varias cositas, entre ellas estas revistas que la verdad eran muy, muy prácticas, bueno, si se acuerdan, ojalá que me dejen sus comentarios. Y bueno, dentro de esta colección de revistas, también son súper importantes estas, de Navidad, de Quena, de Vanidades, que a mí me acuerdo que me encantaban siempre, porque siempre desde chiquillo, ¿no? Ahí venía la Navidad y era mi época preferida, porque era decirle a mi mamá, yo pongo el árbol, y ahí me realizaba poniendo el árbol y decolando y todo el relajo, desde hace ya varios años, tengo una tradición con mi pareja que siempre me regala las revistas estas de Navidad, y en cuanto sale, ¿no? Ya me llega y me dice, mi amor, y bueno, es algo como muy especial, y son una fuente de inspiración, pues también bastante, bastante buena, bastante práctica, antes, pues bueno, no estaba el internet, entonces era un relajo, no podía uno tener tantas ideas como ahorita, entonces, pues bueno, así eran las cosas, miquitos, antes de que llegaran las redes sociales, teníamos revistas, todo lo que a mí me tocó vivir, de lo que a mí me apasiona más de este mundo, las manualidades, esas revistas para mí son un tesoro, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta este minuto, hasta este segundo del video, si me estás viendo a través del Facebook, bueno, pues te invito a darle like a mi página, a seguir mi trabajo, si lo estás viendo a través de YouTube, pues por favor, activa la campanita, para recibir todas las notificaciones, suscríbete a mi canal, y de verdad, muchísimas gracias, soy Elio Fiel, fue un gusto haber compartido contigo, estas experiencias de las revistas, pues bueno, nos vemos en un siguiente video, Dios mediante, gracias y bye bye. ¡Gracias!